Actores hablando en español. Yo cuando me quedo sin tema de conversación, pero no quiero que la conversación muera. ¿Cuántos años tienes? Oye, ¿y a ti alguna vez te han dedicado alguna canción? Sí, la de... ¿Feliz compañeros? Alto. Alto. Como cuando enciendes tu computadora vieja y lenta y está en la pantalla de carga. Oye compu, ¿cuándo vas a terminar de cargar? La computadora. Va a tomar tiempo, pero vamos a llegar. La persona que me gusta respira. Yo de inmediato. ¿Eres el amor de Lenina? Yo finalmente voy ganando en un juego en línea. Automáticamente mi internet. Adiós. 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 Cuando terminas de exponer y el profesor te dice, Ahora explíqueme lo que acaba de leer. Automáticamente tú. Es complicado para explicar. Right, right. Les tengo que decir que este video está patrocinado por mi Instagram. Arroba Jonan Gomez 2. Como cuando el cielo está nublado, el día frío y no tienes pendientes. Perfecto. Mi familia, eres muy callado. Deberías hablar más. Also mi familia, cuando hablo. Calla, calla. Callate la boca. Yo mandándole mensajitos de amor a mi bebé. Mi bebé. A la chingada. Ese momento en el que te despertas temprano y ves que aún te quedan un par de horas más para dormir. Se siente de... De puta madre. Y quién es el personaje misterioso. Si saben quién es, escríbanlo en los comentarios. Y listo. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.